Hola amigos de intervalo, resumen, etapa 6, Giro d'Italia 2021 Etapa complicada con el clima muy difícil, vivimos hoy Sin duda una de las cosas que en el ciclismo tiene es que tenemos que enfrentarnos a todos los elementos Y así fue el día de hoy, una etapa que traía lluvia por todos lados, a veces durísima, a veces menos dura Fue una situación que a todos nos ha congojado, un descenso dificilísimo, cargado de agua Y todos rezábamos porque a ningún muchacho le pasara nada Etapa que tiene como ganador a Gino Mader Señores, él iba en la fuga, fuga que se fue degradando progresivamente Y él fue el único de los ganadores de esta fuga y corona la etapa con gran éxito Gino Mader, primer lugar, Egan Bernal, etapa para él y su equipo Que hizo un trabajazo espectacular, que bárbaro este Filipo gana Un peón de lujo que puso paso, recortó la fuga Hizo todo lo que había que hacer como un peón espectacular Y un éxito total para su equipo porque hoy Egan Bernal logra hacer segundo, robarse Unos segundos de bonificación El tercero es Daniel Martin y el cuarto es Renko Evenpol Quinto es Julius y Connie Esos gallos están para pelear el giro sin duda alguna No se extrañaría que alguien más de atrás se logre colar en esta seleccionada general ya Cosas importantes, bueno, detalles técnicos que uno logra captar, verdad Por la experiencia que ya uno maneja Y ver al señor Egan Bernal volver a ver en el momento de la llegada Gira su cabeza buscando a quien arrancó Evenpol Porque es el mejor contrarrelojero y él sabe que es su enemigo directo En una situación al final del giro Donde la contrarreloj podría definir nuevamente Un liderazgo en una vuelta grande Clasificación general hasta el día de hoy Atila Valtes del grupo Grupama FDY hace primer lugar en la general Seguido muy de cerca por el señor Renko Evenpol a 11 segundos El señor Egan Bernal a 16 segundos A solo 5 segundos del Renko Evenpol Por eso eran indispensables los segundos en esa bonificación Alexander Vlasov a 24 segundos Y Luis Berbache a 25 Así hasta hoy los 5 primeros de la general y el giro se pone emocionantísimo Clasificación de la Maya Chiclamino Jack Konomic solo primer lugar Elia Viviani segundo Tim Meller tercero Kaelef Ewan cuarto Y el señor Peter Sagan quinto Clasificación de la general de la Maya Surro Gino Maher primer lugar George Budjar de segundo Vincenzo Albanese tercero Ren Taramare cuarto Y Marjet Norik en el quinto lugar General de la Maya Blanca hasta el día de hoy Atila Valtes primer lugar Renko Evenpol segundo Tercero el señor Egan Bernal cuarto Alexander Brasov y quinto Daniel Felipe Martínez Que calidad de jóvenes tenemos en este Giro de Italia Es una camada de lujo de muchachos Que están dando hoy el do de pecho en el ciclismo mundial En la clasificación de los super equipos La situación hasta el día de hoy Está de la siguiente manera El Barain Víctor está en primer lugar Seguido de Líneos Granadiers a 39 segundos El Team Vick Exchange a 2.48 Trek Segafredo a 3.48 De Education Dipro a 4.18 Clasificación de nuestros compatriotas Los latinos hasta el día de hoy En la general El primero de todos nuestros compatriotas El señor Egan Bernal En la posición número 3 12 Daniel Martínez 26 Harold Tejeda 32 Jonathan Caicedo 35 Género Augusto Rubio Así los cinco primeros De nuestros compatriotas Los latinos En el Giro de Italia Gracias amigos Por estar en intervalo Donde la pasión es rosa Y nos encanta Compartir con ustedes Toda la información Que este bellísimo Deporte Nos trae Gracias Gracias